Hace 20 años un comando del ELN asaltó el kilómetro 18 y secuestró a más de 60 personas. 90 Minutos revive ese doloroso episodio para la ciudad. Dos de las víctimas del plagio recuerdan los trágicos momentos que se vivieron en medio del secuestro, en el que murieron tres personas. Y mucha atención que el gobierno local autorizó venta de licor en bares y discotecas desde hoy. No se podrá bailar, pero sí tomar. Temor en el centro del Valle del Cauca por el incremento de la violencia ante el asesinato de Beto Rentería, antiguo capo del narcotráfico. Y en deportes, el América mostró grandes debilidades defensivas y con su derrota en Brasil, se aleja del sueño de seguir en la Copa Libertadores. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.